Y el que trepa en silencio en la tabla de posiciones es Cerrito, que en la tarde de ayer viajó a Canelones, al Monegal, para enfrentar a Oriental. Adrián Pereira fue el árbitro. A los cuatro minutos iba a llegar el gol del local del tanque San Martín para Gianfranco Ayala. La apertura del Tanteador, segundo gol en el torneo para el 17 del equipo Celeste. Otro que quería pelear para sumar de a tres, está en el fondo de la tabla, es el penúltimo del campeonato oriental. Mirá Cerrito cómo suma puntos y está ahí arriba luchando. El tiro libre de Celadian para Andrew Zamorano y buena intervención del arquero Nacho Fernández. Bien Fernández anunciaba y avisaba a Celadian que va a convertir. Y esto es un golazo de Cristian Celadian que recepciona con una pierna, define con la otra. Por arriba de Nacho Fernández, tercer gol en el campeonato para Celadian. Pura categoría para Cristian que define en globito ante la salida del arquero para el empate del Cerri. Nos vamos al segundo tiempo, otro golazo más en esta fecha. El despeje fallido de la defensa, Maxi Silvera. Todos lo miraban a él, nadie se la sacó y la coloca abajo contra el palo. Y desde la tribuna y desde el campo de juego se la pedían, largala, pasala. ¿Qué le había pasado? ¿Sabe cómo definió? Una frialdad enorme en la zona caliente luego del error defensivo para dar vuelta al partido Cerrito. Cuarto gol en el campeonato para Maxi Silvera que es la joyita que tiene el equipo de Alberto Quintela. Llegada de Oriental. El pase al medio para Andrés González y Estefano Perdomos el que saca. Está en la línea de 20 puntos Cerrito junto con Cerro Largo. Y va a quedar con 10. Cerrito. Ahí terminan chocando. Armada, Cristian y Chabasco. Jugada muy entreverada. Seguramente se fueron diciendo algo. Y el árbitro saca la amarilla para el jugador de Oriental y la amarilla para Armada. Pero el jugador de Cerrito ya estaba amonestado. Por lo tanto, es roja para Armada que se pierde la fecha que va entre semana. Sí, Cerrito va a jugar en su cancha en el Maracaná. Entre semana frente a Canadien. Lo agarra motivado a Canadien por el triunfo ante Torque. El santo botón. No se puede decir esta expulsión. El jugador de Cerrito. Que se ve que no pensó, no se acordó, que estaba amonestado. Lo cierto es que le termina acostando la tarjeta roja. Ese intercambio con el jugador de Oriental de La Paz. Recordemos que quedan dos jornadas para el término de la primera rueda. Habrá un parate después y se vendrá la segunda rueda del campeonato. Esas dos ruedas, todos contra todos. Hay penal acá de Alfonso a Davis Rocha. A mí no me pareció. Después quedaron enganchados ahí reclamándole al hombre de Cerrito que se dejaba caer. Amagó, pasó las dos piernas por arriba de la pelota. Para mí, como no tenía lugar para pasarse, se tiró. Lo habían marcado entre dos. Acierto de Adrián Pereira. Era entonces el partido que se iba en la capital del departamento de Canelones. Y la victoria para Cerrito. Frente Oriental 2 a 1. En la tercera posición está el equipo Uri Verde. Hay mucho mérito para Cerrito.